Bien, acá estamos de vuelta con la azucarera Aquí tenemos, acá, una ilusión óptica para los amigos de YouTube Aquí tenemos los ojitos La nariz y la boca Ese sería un ojito Este sería el otro ojito Ahí estaría visto del costado Ahí de lejos Acá estaría visto del otro costado Bueno, y este es el otro que tenía acá Para los amigos de YouTube Ojitos y boca Vamos a dejar Por lo que sería la carita Ahí Ahí Bien, aquí estamos de vuelta con la azucarera hasta otro video señor